Un hombre me dijo, lo que hace especial a las islas Feroe es la coexistencia entre un estilo de vida moderno sin olvidar o dejar de lado sus costumbres y labores más tradicionales. Como él dijo, tienen un pie en la modernidad y el otro en la naturaleza. Las islas Feroe tienen uno de los mejores niveles de vida del mundo. A pesar de eso, la mayoría de su economía se sustenta en la pesca. La pesca es la industria más importante de Feroe. En prácticamente cada fiorda puedes ver todos estos criaderos, creo que muchos son de salmón. Casi todos los feroeses se han dedicado a la pesca en algún momento, o lo hacen de forma ocasional. ¿Qué es la pesca? ¿Has hecho eso? Sí, tengo mi propia pesca. ¿Eres un hombre pesado antes? Solo un par de años. ¿Tú o tres años? La mayor parte es crianza de salmones, y es que al parecer, las condiciones del agua de las islas son óptimas para ello, y es por eso que se pueden ver granjas de salmones por todas partes. De hecho, la empresa más grande de las Feroe, Bacafrost, se dedica a esto. Pero para mí no cuadraba. No entendía cómo una economía basada en la pesca podía dar lugar a un país tan desarrollado. Pero incluso en las pequeñas ciudades, las casas son buenas, buenas caras, buena calidad de vida, pero no te vas a ser rico como pesca. Oh, sí, de hecho. Por ejemplo, aquellos que son de la pesca, por ejemplo, a un pelagio de la pesca, su salario es muy alto. Al menos un terzo más alto que yo, y yo soy un profesor. Tenemos un montón de peces, y el peces es caro, el salmón es caro, el mackerel es caro, así que las personas en el exterior pagan mucho dinero por eso. Les quiero enseñar una cosa bastante curiosa que encontré en el supermercado. Esto, amigos, es pescado frito. Esto es pescado seco. Mira. Es raro. No sé bien cómo describirlo. Es saladito, muy seco. ¿Sabéis la levadura de cerveza? Me parece bastante al sabor de la levadura. En los últimos años, las Islas Fero han estado en el ojo público varias veces por su controvertida caza de ballenas. Durante mi estancia en estas islas, quise conocer mejor de qué se trata realmente, y sobre todo, escuchar el punto de vista de los feroeses al respecto. ¿Y has hecho la levadura de cerveza? Cada vez. Cada vez en el día. ¿Has hecho eso? No, nunca. Nunca he intentado. No, no es nada más fácil con la comida. ¿Cuánto tiempo haces estas levadura de cerveza? Es en el verano, ¿verdad? Es más o menos, pero en realidad no decimos que es la levadura de cerveza cuando llegan. A veces es tres veces al año, a veces no, a veces no, a veces no, a veces es diez veces. Nunca es el mismo. ¿4,00? ¿4,00? ¿4,00? ¿4,00? ¿4,00? ¿4,00? Es un viento más tiempo. Sí. En ese momento fue como la levadura de cerveza. Ah, sí. Sí, eso fue muy tragica. Es tan es más, quizás lo que hizo realmente famoso. Sí, era realmente famoso. Tengo ahí, creo que era bien. O sea, era un gran número, pero se los robaron muy despidos. La levadura de cerveza y humanamente. En un lluvio, ¿cuántos inferiores te pueden robar? Si es más de 100 es más grande. Leí como de 220 y de 40 es más grande. En el Aragón es más de 700 héroes por año. Y la población en el norte del Atlántico es más de 200,000. En otros países, a veces, la gente se convirtió en el héroe por el héroe. Sí, no, es estúpido. Es raro. Me entiendo, porque algunas personas en el Fero Island, también dicen que en China coman animales. Las personas no entienden a los héroes en China. Así que entiendo. Pero la comida es la comida. Si estamos comiendo, entonces es bien. Quizás hablar sobre esto. Pero mientras que comas algo, entonces tienes que matar algo. ¿Cómo funciona el héroe? Tienes que salir con el héroe? Tienes que salir con el héroe y luego los conduces como un héroe de héroes. Sí. Y luego están en la pared. Y luego tienes un héroe, que te pones en el héroe y luego mató. Y luego mató. Quiero decir, ellos tienen una libre vida. Sí. Y luego vienen y a una pared, una pared toma un minuto. Y te pones solo para comer a ti mismo o también te pones? No, no, no. Algunos ahora pones un poco, pero no es muy agradable. No, no. No. Mucho de todo es compartir. Para la comunidad. También no participan. Oldes personas, sickas personas, todo el mundo tiene que compartir. Hemos hecho esto por 1,000 años. Tenemos estadísticas de vuelta a 1584. Todas las que se han visto desde 1580, podemos ver cuántas razones, y cómo se dividen. Básicamente, es un regalo que obtenemos de la naturaleza, que todo el mundo obtiene. Si todo el mundo tiene suficiente, solo los hombres lo harán. Así que no nos ayudamos. Encontré un reportaje en YouTube de 2015 acerca de esta actividad. Creo que es bastante equilibrado porque incluye los puntos de vista tanto de los faroeses como de activistas contra esta caza de ballenas. Lo dejo en la descripción para quien quiera informarse más. Voy a probar una cosa interesante. Me han dicho que los faroeses son muy simpáticos y que es bastante fácil hacer autostop. Así que vamos a probar eso y voy a intentar llegar a Sorbagur haciendo autostop. Y la razón de ir a Sorbagur es que necesitaba una experiencia acuática. No podía venir a las Islas Ferres sin salir del mar. Por suerte, Guide to Ferro Islands me había invitado otra vez a una excursión en lancha a dos de los sitios más icónicos de las islas. La roca de Drangarnir y la cascada de Mulafosser. Hay un coche que viene, vamos, ¿eh? Estuve probando como 15 minutos más hasta que por fin una pareja se paró. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por el aeroporto! A Sorbagur, voy a ir. ¿Estás en el vacío? Sí, vine de España. ¿Cuándo llegaste? Sí, vine de España. Sí, vine de España. Sí. ¿Estás en Sorbagur? Sí, tengo una hija en Sorbagur. No vivimos en Sorbagur. Sí, no, vivimos en Estorado. Estamos en Sorbagur. ¿Dónde vas? En la puesta, pero donde vas me, es bien. No, sí, podemos ir a la puesta. Muchas gracias. ¿Qué son tus nombres? Sara. ¿Sara? En Snapeo. Ok. Bienvenido verte. Adiós. ¡Qué grandes, tío! Parece que se está aclarando un poquito el cielo. Eso va a estar bastante guay para salir ahora a navegar. A esta actividad me ha invitado Guide to Faroe Islands, que es como el booking de las actividades y tours aquí en las Islas Faroe. Es un buscador donde puedes encontrar todos los tours y actividades de todas las empresas y operadores turísticos que hay en las Islas Faroe. Es muy cómodo. La variedad es increíble. Y lo recomiendo. Si vais a venir a las Islas Faroe, echarles un ojo. Pasamos por delante de Berber, el pueblito que visitamos en nuestro primer vídeo en las Islas. Los dos que nos llevaban en la lancha viven ahí. ¡Oh, chaval! Se va a poner la carne. Sé que vienen curvas. Es una locura la naturaleza de aquí, ¿eh? Sí. Los acantilados. Es un paraíso, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Oh, chaval! 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 Demasiado complicado. Demasiado peligroso atrocarse el barco. No comets. No comets. La verdad que este mar da mierda, ¿eh? Es un tumbo terrorífico. Imaginaros cómo se puede poner esto en un infierno, ¡loco! En un temporal de verdad. ¡Oh, chaval! Esta es la famosa roca de Drangar. Salen varias de las fotos más populares de las islas y verla desde el agua fue realmente impresionante. Mirad estas cuevas, yo esto no sabía ni que existía, tienes aquí cantidad de aves que viven aquí. Las Feroes son una locura, de verdad. ¿Y qué es lo que dicen otros Feroeses sobre la vida en estas islas? ¿Has vivido aquí toda tu vida? Sí. ¿Has estado fuera? No, solo estuve en Noruega, eso es más largo. ¿Y has estado a Dinamarca o no? Sí, muchas veces. ¿Te gusta Dinamarca? No, no. ¿Norvega? Así que solo te gusta Feroes? Sí, sí, me gusta Feroes. ¿En winter también está bien? No, es muy frío. ¿Cómo están los fríos aquí en los Feroes? Tres, porque hay mucha luz en el medio de la noche y hay mucha luz y lluvia. Necesitamos vitamina D en la noche porque no tenemos nada de luz. ¿Es ocurre en la noche que a veces te vas isolado y no puedes dejar la ciudad? No. 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 Estoy en un sitio muy loco donde tal vez no debería estar, mirad. Vais a ver... ¡Dios, chaval! Esto es terrorífico, pero épico a la vez. Hay cientos de personas aquí. ¡Qué locura! Nos vamos a subir. Allí arriba hay un puente de madera colgando allí, en lo alto de la cantidad entre esta roca y esta. Literalmente, no hay sendero por ninguna parte. Estamos inventando la ruta para subir arriba. ¡Wow! ¡Here it is! ¡Dios! ¡Peligro! ¡Cómo no! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, yo debería de agarrarme un poco... ¡Mirad! Es que es... es una puta locura, chaval. ¡Mira, mira, mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¡Yo! Y para abajo... ¡Siuuuu! ¡Mira, mira! ¡Esto es tan... ¡Siuuuu! ¡What the fuck! Ahora, mirad qué sitio. No sé por qué no hay cientos de turistas aquí. Es una locura. Mirad. Estos dos últimos sitios a los que hemos ido, estos dos últimos acantilados, es de lo mejor que he visto ahora en la semana que llevo en Las Feroe. Bueno, nos queda una horita y media, una hora tres cuartos, hasta que tengamos que estar de nuevo en Feroe para volver a Torshavre. Y aún queremos ir a la otra punta de la Isla del Sur a ver la punta sur de Las Feroe y el Faro más al sur de Las Feroe. ¡There it is! ¡The end of the Faroes! ¡Yes, loco! ¡La punta sur de Las Islas Feroe! ¡Lo hemos hecho! ¡Made it to the south of the island! ¿What do you think? ¡Oh, man! ¡That was worth the drive! En veinte minutos tenemos que estar embarcando en el ferry. Y estamos en la punta sur de la isla, tenemos que volver. Pero, hemos visto el faro. El fin del mundo, de las Islas Feroe. ¿Veis? Estos son las Feroe. Literalmente hace treinta segundos estábamos abajo del todo con... Con el mejor tiempo que he visto en Las Feroe. Un minuto después, no se ve nada. Estamos ahora mismo aquí, casi al sur de la isla. Tenemos que estar aquí en quince minutos. Va a estar justo, 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 justo. Vale, última parada. No tenemos tiempo, pero había que parar aquí. ¡Vaya, se merece la pena! ¡Oh, Dios mío! ¡Loco! No se ve ni la punta. ¡Eso! ¡En putos locos esto! Now, main objective. Don't lose the ferry. Es que no sé si lo he dicho, pero es el último ferry que vuelve. Terminó siendo la carrera contra el reloj más tensa que he tenido nunca. Estamos literalmente a dos minutos. El engine del barco ya está en. No sé, es una lotería. Pero de un 10% de probabilidad que nos dejen subirnos, pero... ¡Uff! Está abierto, está abierto. ¡Wear! ¡Wear, we're coming! ¡Wait! ¡No te pierdas! ¡Es la puerta, está abierto! ¡Fuck, f**! ¡Fuck, f**! ¡Vamos! Sí, todavía no están levantando. ¡Vamos! ¿Puedes, por favor? ¡Pues, por favor! ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! ¡Last minuto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Sí, eso es Raleigh! ¡Buenos días! ¡Dios santo! Estamos ya llegando de vuelta a Torsham que está ahí atrás. Esa es la isla de Northside. Vaya día, vaya aventura más épica. Seguimos con las aventuras feroesas mañana. La ganadería es otra actividad que sigue siendo muy importante en las islas feroes. Encontré una persona que se dedica parcialmente a ello y que podía enseñarme su granja en el pueblito de Chirchubur. ¿Y aquellos que tienen su propia farm todavía pueden hacer un buen trabajo? Sí, sí. Ellos están bien. Ellos ofrecen su dinero con otros trabajos, por ejemplo, ellos tienen mucho turismo en la farmía. No tienes tu propia farmía, pero participas en esta farmía. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo de tu semana dedicas a la farmía? No tan mucho. Es muy difícil. No es como algo que hacemos en el tiempo. Sí. Estos son nuestros cabos. Estos son semi-vildes, así que no les gusta ser atuados. ¿Están disfrutando el año en el sur? Sí. Me gusta gastar la mayoría del tiempo en el sur. Pero saben que se alimentan bien aquí, y es por eso que tenemos que hacer. Es principalmente porque los huesos, es muy huesos aquí. Entonces, si lo mantuvimos en el sur, los huesos, los huesos constantemente. Esa es la principal razón. Yonedine es abogado de profesión, pero dedica parte de su tiempo a la ganadería. Eso fue de lo que más me sorprendió. Hay muchas personas con trabajos cualificados, economistas, abogados, médicos, informáticos, que siguen ensuciándose las manos, entre comillas, con labores de campo, y es de lo más normal. Esta es la fusión entre estilos de vida que mencioné al principio del vídeo. Y fue de lo que más me sorprendió en este viaje. Dice que puedes estudiar la agricultura también aquí. Sí. ¿En la universidad o qué? No, no, no. Solo un poco más. He estudiado aquí por un año y medio. ¿Te disfrutas? Sí, me encanta. ¡Guau! ¡Qué bien sienta! Un poquito de sol, por fin. ¡Ojo al pueblito, tío! ¡Ojo al pueblo! ¡Esta iglesia tiene mil años! Es del siglo XI, chavales. ¡Una locura! Y en este pueblito viven como 15 o 20 personas. Esto tiene que aguantar y recibir unos temporales en invierno. ¡Que lo flipas! Pero dicen, si nos ha aguantado mil años, ¿por qué nos aguantarán unos pocos más? Sí. Interesante. Yohanes. Wow, esa tumba de 1894. ¿Cuál es el propósito, o cuál es el propósito, del grado en las paredes? Es extremadamente fácil de mantener. Es muy buena isolación. Y no tenías ningún otro material. Sí. En todas las paredes. ¿Estas casas vivían aquí? Sí. Ella vivía aquí. Ah, ok. ¿Cuántas personas vivían aquí en Chircúr? 280. ¿Esto antes era una ciudad más grande? ¿O era más pequeña que ahora? Mucha. 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 He estado en España tres o cuatro veces. ¿Dónde? ¿Málaga? Sí. La primera vez que quería leer mi canción. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. Sí. ¿Te gusta la gran ciudad? No. Me gusta la gran ciudad. Sí. Todo es el pueblo nuevo. Y estas, básicamente, cuatro casitas, es el casco antiguo de Chircúr. Como ya hemos visto en este vídeo y el anterior, el transporte público de aquí es bien curioso. Y aún así, todavía me faltaba por probar el más épico de todos. El transporte público más extravagante que he visto hasta ahora. Amigos, me he venido desde Torshaven hasta Klaksvig expresamente para probar el último transporte público que me falta y probablemente el más curioso. Y es un helicóptero. Y te deseo una plaza muy agradable. Gracias. Y es solo 10 minutos. Tal vez vamos a ir entre las montañas y los fios, así que verás un poco. Pero puede haber un poco de turbulencia, pero puedes conseguirlo. Sí, claro. Han sido muy amables, muy, muy, muy amables. Han ofreciido café y todo. No tenía ganas, pero se agradece muchísimo. Está en su pausa de comer y en 10 minutos en sí nos vamos. Ok, voy. Allá vamos. El helicóptero tenía plaza para 12 pasajeros. Había cascos antirruido a nuestra disposición. Y por lo demás, la experiencia de vuelo se parecía mucho a un avión. Con las luces de cinturones, anuncios por megafonía del piloto. Sobrevolamos 3 o 4 fiordos y poco más de 10 minutos después, estábamos de nuevo en Torshaw. ¡Gracias! 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 ¡Has estado guapo, tío! ¿En dónde más puedes hacer esto? ¿En dónde más tienes helicóptero como transporte público? A la ida he tardado una hora y media con el autobús. Y la vuelta la he hecho en 15 minutos. ¡Gracias! Vale, me voy a quedar en un nuevo Airbnb. Aquí en Sorbabur últimas dos noches. Es casa de algo. Fui acá a alquilar la habitación. No hay nadie. Y deja la puerta totalmente abierta. He apretado el botón, pero no hay nadie ahí. Esto es muy loco. Se siente muy raro e incómodo. Qué guay que puedan confiar así. Aparentemente, no es nada raro que en los pueblos la gente deje sus casas abiertas. Poco más tarde me encontré a John, mi host. Estaba sentado en un banco delante de la casa viendo el atardecer. Y cinco minutos más tarde, estábamos en su coche de camino a Ghaz Adalur otra vez, para ver la puesta del sol desde ahí. Para el último día, tenía pendiente visitar un último highlight que me faltaba. El lago sobre el océano. Probablemente la atracción más conocida de la isla de Bagar. Y por suerte para mí, las islas se querían despedir de mí con un tiempo espectacular. Mi último día en los Feroe. Es un pedazo de día soleado y perfecto para ir a ver esa cascada. ¡Halao! ¡Halao! ¡Uah, chaval! Bueno, eso es uno de los caraballones que nos suben. Lo prometo, no me atrevo a acercarme más porque corre un viento por aquí, que como te pongas al borde a ti y venga una bomba de viento... Este viento me da miedo, lo prometo Esto, amigos, es muy, pero que muy, loco Operación mirar abajo Primer paso, arrodillarse Catear hasta aquí Suficiente Aquí hay unas letras puestas Piedras, supongo que para ver desde el aire No sé qué será, si estará enfermo, 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 lo que sea Pero en español pone Bulba Uy, amigos, desde aquí sí tengo un vistón de la cascada Bueno, lago sobre el mar Check Y ya Más o menos tengo todo visto lo que quería ver en la esfera Ojito a esta playita de lago, ¿eh? Esto nunca lo imaginé, pero Estoy tomando el sol en una playa en las islas Feroe Oh, Dios, sí Dicen que aquí uno se quema rápido con el sol Me han dicho que esto es prácticamente el mejor tiempo que pueden tener aquí Un par de grados más y ya es el mejor día de verano que se puede tener aquí Pues, para mi última tarde, no me puedo quejar Oh, baby Nos vamos para el aeropuerto otro día perfecto Y me despido de la esfera El aeropuerto fue construido por los ingleses cuando ocuparon las islas durante la Segunda Guerra Mundial Básicamente, esto es el aeropuerto Una sala de espera a la entrada Self-check-in Información, baños Facturación Un barecito Y ya, security check Es muy pequeño Tiene únicamente dos puertas de embarque Y no más de 10 vuelos al día Dos puertas Se acabó Once días después Nos volvemos a España Volveremos en verano, eh Y aquí termina nuestra aventura por uno de los países más curiosos y más atractivos que he visto Unas islas que espero volver a visitar en algún momento Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video